Empieza a aparecer también un fuerte operativo en aquella zona y mientras tanto sigue el corte. Aquí en lo que es el obelisco, Avenida Corrientes, uno de los carriles está cortado justo en la bifurcación y mano hacia el norte está cortado lo que es Carlos Pellegrini. Por el momento esperando la negociación que está llevando adelante Raúl Castelza del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno Hernán, entonces si entendimos bien, se empezó a concentrar allí frente al Ministerio de Desarrollo Social el Polo Obrero también, ¿no? Se suma a todo esto que ya habíamos hablado. Están llegando. ¿Había una convocatoria oficial o fue también como sorpresivo? No, fue sorpresivo, por lo menos no se difundió, generalmente estamos al tanto de las situaciones pero en este caso no habían anunciado nada, quizás también para burlar un poco el control policial que no va a ser la primera vez, lo vimos la otra vez cuando ocurrió en el puente Puerredón que no habían avisado, nadie estaba al tanto y entonces tomaron por completo el puente. Bueno, esta concentración que arrancó a las 10 de la mañana, que no sabemos en qué horario va a finalizar si va a finalizar en el día de hoy y ahora con la llegada del Polo Obrero tampoco sabemos hasta qué horario. Lo que sí me gustaría es que recordemos a la gente que va a transitar ¿Cuáles son las calles que están cortadas? Sí, está cortada Avenida Corrientes, les decíamos en sentido hacia el bajo, uno de los carriles justo en la bifurcación de la Plaza de la República y después también está cortado Carlos Pellegrini en sentido hacia Avenida del Libertador. Acá vemos el control policial, el fuerte operativo que frena al avance de los manifestantes sobre la 9 de julio que está despejada más allá del operativo. Hernán, en cuanto a esta concentración que se está llevando frente al Ministerio de Desarrollo también, ¿hay algún dato que se pueda brindar en cuanto al horario, a la extensión que van a permanecer allí o si se van a movilizar o marchar hacia algún otro sector? ¿Sabemos que están llegando, Majo? Todavía no estamos al tanto de cómo se va a llevar adelante esa medida de fuerza porque realmente sorprendió a todos y estamos acá en el obelisco que estamos bastante lejos del lugar. Claro. Bueno, entonces estamos viendo, atención con este panorama, se sumó otra concentración que está recién comenzando, esto en el Ministerio de Desarrollo, hay muchos policías también en el lugar, fuerte operativo policial, por lo menos en lo que tiene que ver con esta concentración que se está llevando a cabo allí en el obelisco, los estamos viendo allí en vivo y van a llegar más todavía y esto tiene que ver con la otra concentración en el Ministerio. ¿Sí, Hernán? Sí, ahí veíamos el micro de la policía de la ciudad, porque están llegando efectivos también para la zona del Ministerio de Desarrollo, eso es lo que queríamos advertirles. Y ayer hubo otra marcha y no hubo tanto efectivo policial, estamos viendo allí la presencia en la zona de la policía. Y bueno, preguntarte Hernán, ¿cuánta cantidad de personas hay más o menos concentrada allí? Serán 500 personas aproximadamente, no es un número muy grande, pero como están dispersos en diferentes puntos, genera este caos vehicular, ¿no? Bueno, como bien decía Tamara recién y remarcaba eso, ¿no? Que no habían tantos policías el día de ayer y las imágenes que veíamos y compartíamos acá, imágenes aéreas, que mostraba el despliegue, ¿no? La cantidad de personas que habían en esta concentración, algo que, a ver, estamos viendo ahora, hay bastantes personas, nada en comparación a lo que fue ayer jueves, pero bueno, ya la policía allí está, bueno, trabajando en el lugar, esto para evitar que las personas se movilicen, ¿no? Comiencen a marchar. Majo, disculpame, se están retirando en estos momentos el movimiento independiente, lo estamos viendo, se ve que la negociación fue fructífera, o por lo menos escucharon la respuesta que esperaban, o algo por el estilo, porque estamos viendo cómo se están retirando lentamente, disculpame la interrupción, pero la policía ya rompió parte del operativo acá también, el cordón que estaba realizando para evitar que avanzaran los manifestantes sobre la 9 de julio. Ok, entonces, ¿se está levantando este corte? Sí, se está levantando, lo estamos confirmando. O sea, ¿se retiran o se están moviendo hacia otro lugar? No, se retiran en principio, porque acá no tenemos ninguna de las oficinas por lo menos de trabajo y nada por el estilo, empiezan a despejar la zona, veremos si ahora Raúl Castel da a entender, ¿no?, cómo van a seguir estos pasos. Bueno, muy bien, vamos a ver cómo continúa todo allí y veremos también si las calles van a continuar cortadas, si se puede transitar, también para comunicar, ¿no?, a las personas que están viendo estas protestas, que por ahí tienen que salir a la calle, a hacer algo, bueno, continuamos informando, por supuesto. A ver, allí Hernán, entonces se están yendo. Esto, a ver, si vos lo podés confirmar, ¿tiene que ver con la reunión? Sí, seguramente, porque ahora van a hacer una asamblea, lo que estamos viendo, Majo, fíjate que se están ahí agrupando, pero mientras tanto están levantando el corte, ¿no? De hecho, ya estamos viendo prácticamente, empiezan a entrar los primeros vehículos, muchos que están apurados, es lógico, se escuchan los bocinazos, pero mientras tanto los manifestantes, todos los que estaban en Pellegrini y parte de la 9 de julio, están ahí ahora ubicándose frente a la Plaza de la República para escuchar en esta asamblea cómo van a ser los pasos a seguir. Yo intuyo que van a levantar el corte definitivamente en los próximos minutos. Bueno, entonces, por el momento, entonces se están despejando allí la calle, ¿no? Así es, estamos viendo que se está despejando, por supuesto. Veremos qué pasa con el polo obrero, Hernán, que vos comentabas recién que estaba llegando. ¿También se están retirando? El polo obrero está llegando, está a cuatro cuadras, por lo menos de donde estamos nosotros trabajando. No les puedo decir con precisión, quizás de ustedes por las cámaras aéreas lo puedan tomar, pero acá les digo que el operativo policial sigue mientras los manifestantes están realizando la asamblea. Perfecto, bueno, entonces despejaron allí las calles y no se fueron del lugar, sino que permanecen, ¿no? Según estamos viendo en las cámaras, todos concentrados en un sector, pero en la vereda en este caso, y ya se puede pasar los vehículos, ya tienen acceso para transitar libremente en el lugar. Sí, efectivamente, ya en minutos, ahí los vamos a ir viendo cómo está en estos momentos la policía levantando ya lo que era el cordón, y lo pueden observar ahí con los escudos, ya están a punto de retirarse por la 9 de julio, y viene otro grupo de efectivos de la policía de la ciudad, en este caso, para controlar, ¿no? Que finalmente los manifestantes se terminen retirando del lugar. Las calles ya despejadas, ahora Corrientes en instante nada más va a estar habilitada, porque la policía ya está terminando el operativo, por lo menos hasta ver cuál va a ser la reacción de estas personas. Bueno, hay que ver entonces qué sucede, ¿no? Por lo pronto dejaron despejada la calle, pero no se fueron del lugar, lo cual esto puede indicar que posiblemente en un rato vuelvan a cortar la calle, ¿no? No se fueron de la zona. Está trabajando allí, están trabajando la policía, hay que ver por otro lado qué es lo que sucede con esta concentración nueva en frente al Ministerio, ¿no? Es un viernes, dentro de todo, bastante complicado a nivel tránsito, saber y salir con bastante paciencia quienes tengan que circular allí en la zona. Bueno, Hernán, nos quedamos trabajando. Muy bien, aquí estaremos. Hasta luego. Gracias. Gracias.